Estamos en otro de los micros semanales con Cayo Alegre en su programa ACTVR y en el micro que dimos en llamar Santo Tomé en imágenes del pasado. En esta oportunidad mostramos la vieja estación de trenes de nuestra localidad. Estamos con Cayo mostrando imágenes de la estación de Santo Tomé en sus distintos momentos, en sus distintos lugares. Esta estación fue inaugurada en febrero del año 1901 y actuó como empresa hasta el año 1993. Fueron 92 años de un movimiento y de una actividad muy fructífera y era uno de los paseos obligados de la gente del pueblo, ya sea que en aquella época se trasladaba a ver el movimiento que se realizaba en el puerto local y también en la estación de trenes de Santo Tomé. El 29 de agosto de 1857, una máquina a vapor llamada La Porteña, remolcando dos vagones de pasajeros, recorrió por primera vez un tramo de 10 kilómetros en la capital federal. Fue el primero en tierras de Argentina. Llevaba como pasajeros a Vélez Sárfiel, Bartolomé Mitre, Barros Pasos, Zapiola, Lavallor, Riestra, Valentín Ancina y el ingeniero Allian. El gremio más antiguo del país es la Fraternidad, creada en 1887. Es anterior a los creados en el gobierno de Juan Domingo Perón. La unión ferroviaria también es de una época muy antigua. En nuestra zona, el tendido de rieles por parte de las empresas inglesas venía desde el sur. Como línea de ferrocarril argentino del este, llegó a Montecaseros en 1875 y el ferrocarril del noreste argentino llegó a Paso de los Libres en febrero de 1894. Poco a poco fueron reemplazando a los vapores que remontaban el río Uruguay desde Montecaseros hasta Santa María en la provincia de Misiones. El 3 de febrero de 1901, a las 10 y 30 horas, llega a Santo Tomé el primer tren de pasajeros que inauguraba el servicio desde el sur hasta esta cabecera de riel. La máquina vapor número 17 llegó remolcando un vagón de primera, un vagón de segunda y un furgón. Su maquinista, el señor Cecilio Ortiz, el foguista Mateo Ferreira y el guarda Antonio Corzo. Una multitud recibió a la pequeña formación que se detuvo frente al andén. El primer jefe de estación fue Andrés Bache Simela, el cambista Humberto Vesutti y el mozo de Cordel, Félix Brungo. Las recibieron las autoridades del pueblo encabezados por el comisionado municipal, don Manuel Mesa. Don Andrés Simela ocupó el cargo hasta agosto de 1905. Lo reemplaza interinamente Federico Gen, que en noviembre de 1905 hace entrega del cargo a Guillermo Mac Cocodale, que ocupó la jefatura hasta su jubilación en diciembre de 1921. El servicio de vapores por el río Uruguay finalizó cuando el servicio ferroviario llegó a la estación de Apóstoles, el 12 de agosto de 1910. El 24 de diciembre de 1912 se inaugura el servicio hasta la estación de Posadas, con la llegada del tren de pasajeros que conducía un maquinista local llamado José Rodríguez. La firma inglesa que construyó el tramo hasta Misiones era la empresa Hopkin, Gordon y Tilly, con la dirección técnica del ingeniero Clark, desde Montecaseros hasta Santo Tomé, y desde acá hasta Posadas, con el ingeniero Juan Mackerrom Harper. El puente de material que une la calle Toranzo con la calle Poirredón, en diagonal por la parte superior de la plazoleta Carlos Pintos, ex plazoleta Algaucho, fue construido en 1900 bajo la dirección del ingeniero Clark, para permitir el paso de las cargas desde el pueblo hasta la estación. El 17 de marzo de 1908 se inaugura el servicio de ferries entre Ibicuí y Zárate, permitiendo la llegada y partida de los trenes desde la capital federal. El paso por medio de ferries entre Posada y Encarnación Paraguay fue inaugurado el 14 de diciembre de 1913, permitiendo hacer el viaje desde Buenos Aires hasta Asunción. En 1919 aumenta considerablemente el número del personal en la plantilla de empleados ferroviarios en Santo Tomé. Se levantan en los terrenos del oeste los galpones para máquinas y talleres de la empresa. Su jefe era el señor Tomás Silvano, apellido muy conocido en nuestra ciudad por la numerosa descendencia que ha dejado para nuestra comunidad. Don Silvano, además de ser jefe del sector tracción, era contratista para la provisión de carbón, de piedra y leña, para las calderas que movían las máquinas a vapor. En 1938 comienza a funcionar un coche motor de un solo vagón que unía a Santo Tomé con Posadas, saliendo al amanecer y regresando por la tarde. Este servicio daba movimiento al barrio Estación y bastante trabajo a los autos de alquiler en aquellos tiempos. En la década del 60 comenzó a trabajar en la misma línea un moderno coche diésel mucho más grande y con mayores comodidades, haciendo que aumente la cantidad de pasajeros. El 1 de agosto de 1978 se quitó este servicio que era de extrema necesidad e importancia para nosotros y todas las estaciones intermedias. En el año 1948 se nacionalizaron los ferrocarriles y la línea de la Mesopotamia pasó a llamarse General Urquiza. Hechos destacados en nuestra estación fueron El 11 de mayo de 1937 llega a la estación de Santo Tomé y continúa una formación especial el gobernador de la provincia, don Juan Francisco Torrén, que viene para inaugurar las obras del puerto local. Lo acompañaba el comisionado municipal, don Marcelo Maciel. El 4 de octubre de 1944 hace una parada temporal a las 16 horas el tren especial que conducía a posadas al presidente de la nación, general Edermiro J. Farrell. Una multitud lo esperaba para saludarlo, encabezado por el interventor municipal, don Miguel Gerardo Martínez. El 4 de julio de 1919, a las 16 horas, llega un tren expreso con los restos mortales del coronel Ángel Saturnino Blanco, caudillo radical que se había afincado en nuestro pueblo y que en ese mes debía asumir la gobernación de corrientes. Había partido la tarde en Tendión desde Federico Lacroce y luego de haber hecho varias paradas en el trayecto, el tren se detuvo en el paso a nivel de la calle Salta, donde era esperado por una multitud. En esa época era frecuente que los trenes especiales utilizaban como punto de partida llegada la parada existente sobre la calle Brasil y Abelardo de Escalada. El comisionado municipal en ese entonces era don Víctor Navajas y el jefe de estación era don Guillermo Mac Corcodales. Con la lista de personas que voy a nombrar, quiero recordar y realizar un pequeño homenaje a todos aquellos que en algún momento pertenecieron al ferrocarril y se desempeñaron en esta población, dejando acá la simiente de trabajo y la satisfacción por el deber cumplido. Pido disculpas por los errores que pude haber cometido en mi narración. Entre los jefes contamos a Andrés Simela, Federico Gen, Guillermo Marco Codales, Carlos Albani, Celedonio y Juan Ordenavía, Américo Zapata, Tránsito Jara, Juan Ferreira, Guillermo Cabañas, Federico Lencina, Francisco Brites, Juan de Chat, Edgar Ulises Suárez y en Casa Pava muchos años Juan Lesken. También tuvimos aquí a Liborio López y Antonio Cabañas. En el galpón de máquinas y talleres lo tuvimos a Tomás Silvano, Cástulo Brites, Britos, Dante Ayala, Eliseo Figueroa, Luis White, Carlos Erca, Tito Romero, Pereira y Maciel. Conductores Juan Marcenaro, José Rodríguez, Telés Foro Ayala, Ángel Octaviani, Tiburcio Peloso, Francisco Ricchini, Rosario Marcenaro, Francisco Peroni, Manuel Troitinho, Orlando Munilla, Dionidas Miranda, Lorenzo Chilotegui, Agustín Silvano, Ignacio y Gervasio Valenzuela, Idelfonso y Segundo Dolonzoro, Alberto Curoto, Abelardo Lombardi, José María Centurión, Acelino Suárez, Roberto Cardoso, Norberto Suñé, Ángel y Rubén Peroni, Ponciano Gallardo, Rubén Cabral, Auxiliades Aguirre, Alfredo Carcacha, Julio Machado, Cosme y Damián Ramírez, Hipólito y Jorge Vallejos, Antonio Cristaldo, Alcibiades Moreira, Carlos Ayala, Antonio Nis, Obdulio Castillo, Chicho Díaz, Moisés Fasano, Alfonso, Raúl, Leopoldo y Pedro Rodríguez, Alfonso Figueroa, Tete Sánchez, Guillermo Macocodales, Hugo Galván, Pedro Dutra, Héctor Tito Albani, Don Nicolás Arce y sus hijos Manuel, Lorenzo, José de la Cruz, David, Ramón, Nicolás y Vicente, José Francisco Bonuti, Alberto Álvarez, Raúl Marcenaro, Héctor Benialgo, Oscar de la Rosa, Carlos Alberto Aranda, Alfredo Rupani, Jorge y Sebastián Eschiro. Y en otros cargos podemos recorrerlo también a Valdiceroto, a Beato Asuna, Horacio Galarza, Juan Ferreira, Miguel Fernández, Oscar Veira, Cabaña, Ábalos, Copini, Blanco, Piris, Carcachas, Chafino, Pereira, Suárez, Chiosa, Balmaceda, Juan Cabral, Martiniano Pereira, Delfín Rolón, Víctor y Electorio Núñez, Ángel Lértora, los hermanos López, Da Silva, Ríos, Rivas, Simón, Horacio Acosta, Juan Carlos Núñez, Roqueloy, Coco Martínez y sus hermanos Casildo y Daniel, Pedro Torales, Zoilo Aranda, Miguel Ángel Franco, Juan Jiménez, Heraclio y Ricardo Avellaneda, Sinforoso de la Rosa, Tito Pernumián, Francisco Figueira, Humberto Ábalos, Mario Pera, Rogelio Veira, Jorge Belmonte, Pedroso, hermanos Abelino y Mazal Pacheco y Balmaceda. En una anécdota me contaban que cuando picaban la pared lindera a la balanza que se utilizaba para pesar las encomiendas, en el lugar donde se iba a entronar a una imagen de la Virgen María, los obreros encontraron un tubo de metal que contenía una hoja de papel con el nombre del constructor del edificio y los obreros que trabajaron en esa obra. Este documento fue enviado a la central de línea que se encuentra en Concordia, Entre Ríos. En esta primera fotografía antigua podemos observar la primera máquina que recorrió en la Argentina que fue la porteña en la ciudad de Buenos Aires, apenas un tramo de 10 kilómetros. Vemos a un elegante señor que fue el primer jefe de estación de Santo Tomé, Don Andrés Bache Simela, donde está todo el personal jerarquizado de la estación entre los que se encuentran el señor Marco Codale y el señor Tomás Silvano, que era el primero jefe de estación y el segundo jefe del taller de máquinas y tracción. Después tenemos varias tomas de la estación de Santo Tomé en distintas épocas. Esta, por ejemplo, tomada desde el techo del galpón de máquinas hacia el oeste, nos muestra una formación que está parada entre la estación y el galpón de carga y encomiendas. Esta otra nos muestra, tomada desde el este hacia el oeste, la parte del frente de la estación donde estaba el playón en el que veíamos diariamente los carros de carga y los autos de alquiler. En el sentido contrario, o sea, tomada desde el oeste hacia el este, y en ella vemos los andenes y la estación de donde íbamos a esperar el tren. De la más moderna, de aproximadamente el año 75, nos muestra el andén de la estación de Santo Tomé, cuando todavía tenía el movimiento de pasajeros diariamente. Esta fotografía es muy antigua, nos muestra a un grupo de personal de máquinas y de tracción parados sobre una de las máquinas a vapor que se utilizaban en aquel entonces. Uno de estos señores que está acá es el papá de todos los muchachos Arce que después trabajaron en el ferrocarril como maquinistas. Otra fotografía muy antigua, de aproximadamente en 1922, 1923, en una fecha patria, una máquina a vapor engalanada con la bandera y todo, y el personal parado frente a ella para la fotografía de rigor. Esta que estamos viendo es una fotografía de uno de los Arce que era instructor de máquinas a vapor y acá se encuentra en la sala de instrucción de la ciudad de Corriente dando una clase. En el viejo playón, frente al salón, al galpón de máquinas y talleres, con todo el personal que trabajaba allí, y nuevamente aparece don Tomás Silvano que era el jefe de ese sector. Todos empleados del ferrocarril, primero del este argentino y después del general Urquiza. En esta fotografía podemos observar el puente de hierro que une las localidades, que pasa sobre el río Aguapeí, uniendo las localidades de la Cruz con Alvear, y que verdaderamente es una obra de arte de la ingeniería. Otra fotografía antigua de la época en que el señor Tomás Silvano era jefe del sector de talleres y máquinas en la estación de Santo Tomé. Bueno, esta es la fotografía del viejo coche motor, el primero que existió que era un solo vagón con dos frentes, y que hacía el recorrido de Santo Tomé a posadas, partiendo a la mañana temprano y regresando por la tardecita. Y acá podemos ver que como este coche motor paraba en todas las paradas que tenía en el camino, a veces en una tranquera de estancia, la gente lo esperaba allí para tomar. Era como si fuera un colectivo local en aquella época. Acá en una de las tantas paradas que hacía en las intermedias entre Santo Tomé y Posadas. Esta fotografía es histórica porque nos muestra al presidente de la República Argentina que en un viaje a Posadas se detuvo durante un tiempo acá en Santo Tomé y bajó del tren especial que lo llevaba. Era el general Edelmiro J. Farrell, acá con su edecán, cuando era saludado por la multitud que lo fue a esperar a la estación. Acá podemos ver atrás al señor Hugo de Francesco y en esta otra acá alzando está el joven en ese entonces Don Tingapanario. Después hay otras caras que no pude distinguir. Esta también corresponde al mismo día que podemos ver un suboficial de la Guardia Personal que estaba esperando en la parte de arriba ya del tren. Esta fotografía amarillenta nos muestra el mismo día de la llegada a Santo Tomé del presidente Farrell cuando un grupo de samaritanas que eran señoritas de Santo Tomé que habían hecho un curso para trabajar en el Hospital San Juan Bautista y en los lugares donde se la necesitara. Un grupo de samaritanas paradas en el andén esperando la llegada del tren que conducía al presidente Farrell. Esta otra fotografía nos muestra la zona de máquinas de la estación al fondo una máquina a vapor donde están Cucho Arce, Tito Romero y Manuel Troitiño en horas de trabajo. Y en la ventanilla del coche motor nuevo que era un coche motor diésel de dos vagones grandes con cuatro espacios está Don Francisco Figueira. Esta otra máquina diésel ya moderna con el conductor Cucho Arce. Esta fotografía nos muestra la despedida de la estación de uno de los encargados que estaban en la cuadrilla general que se llamaba Goyo Franco. Acá tenemos también a Gregorio Luna, Juan Carlos Núñez y este es Martínez, un cantor de que tenemos acá en Santo Tomé. Una fotografía de un día de despedida de uno de los compañeros de la cuadrilla. Acá en esta otra de abajo podemos observar un festejo por el aniversario de la fraternidad que era el gremio más antiguo que tiene la República Argentina en el año 1970, como dice el letrero, un grupo grande de ferroviarios de Santo Tomé, en su mayoría maquinistas. Acá tenemos una fotografía que nos muestra un asado también de festejo del día de ferroviario en los galpones de máquina y talleres que existían acá en Santo Tomé. Muchísimas caras conocidas que aparecen en esta fotografía. Esta también nos muestra otro momento del mismo festejo en el día del ferrocarril. Acá tenemos una... donde aparecen ferroviarios conocidos como uno de los mellizos Ramírez, Bebé Silvano, que también era gremialista, aparte de ser maquinista, Lorenzo Chilotegui y el conductor Carcacha. En esta otra de abajo tenemos a Machado, Ramírez, Silvano, Carcacha, Valenzuela, este era el jefe Cabañas, el Leonidas Miranda, José María Centurión y este señor de apellido Castillo, este señor es Moreira, este otro señor es Carlos Ayala, que me acuerdo conducía el coche motor y el otro que está atrás es al que todos le conocíamos como Plomito Nis, Antonio Nis. Y acá tenemos una última fotografía que nos muestra el playón de carga y de maniobra de la estación de Santo Tomé, donde podemos ver a Juan Carlos Núñez, que en este momento está montado y recorriendo un lugar de trabajo y al fondo podemos ver los galpones y podemos ver también algunos de los vagones de la estación de Santo Tomé. Quiero recordar a dos familias que fueron muy importantes dentro del trabajo que se realizaba en este ferrocarril. No olvidarme de don Alejandro Bronzuoli y su hijo José, el conocido Negro Bronzuoli. También a la familia Rodríguez, que don Alfonso Rodríguez fue uno de los antiguos obreros que pertenecían al ferrocarril de Can Santo Tomé. Y sus hijos Oscar y Laureano, el popular Corrientes Rodríguez. Siempre me acuerdo de esta gente porque a pesar de ser ferroviarios, el Negro Bronzoli fue muchísimos años arquero del Club Avanti Hermandad y también del seleccionado de Santo Tomé. Lo mismo que Corrientes Rodríguez, que jugó muchos años en el Club Avanti. Esta fotografía no es muy antigua, pero pertenece al año 1987 aproximadamente. Nos muestra unas vías que están siendo reparadas en el kilómetro 336, cercano a la Avenida Las Américas, ya ingresando prácticamente a esta arteria, antes de llegar al paso a nivel. Nos muestra una máquina a vapor, la número 48, en el kilómetro 285, cercano a Tapevicua. En esta oportunidad, la máquina rompió los sostenes de una de las alcantarillas y cayó al pequeño arroyo que allí se formaba. El maquinista en esta oportunidad era don Alejandro Bronzoli y el foguista el Negro Pérez. Esto ocurrió en la década del 40 aproximadamente. Acá tenemos dos fotografías de la década de 1990-1992 aproximadamente, donde nos muestra un descarrilamiento de un coche de pasajeros en el kilómetro 453 al norte de Santo Tomé. En esta oportunidad, el conductor era Oscar de la Rosa y el ayudante era Enrique Pirola. Podemos ver en ambas fotografías que la mayoría de los coches habían caído al costado de la vía. Estas últimas fotografías que mostramos corresponden a un descarrilamiento de un tren carguero en la curva pasando el pasonivel de Avenida Las Américas antes de llegar a la calle Pedro Ferré. Ocurrió no hace muchos años, en noviembre del año 2007. Hasta hoy se encuentran algunos vestigios de estos coches que prácticamente quedaron destruidos allí en ese lugar de la vía entre la Avenida Las Américas y la calle Ferré de nuestra ciudad. Así ha pasado otro micro, Santo Tomé, en imágenes del pasado, en el programa de Cayo Alegre, ACTVer, donde contamos historia de la estación de trenes de nuestra ciudad.